¿Por qué cree que Argentina llegó a este punto? ¿Cuál es la visión de su perspectiva de por qué Argentina está tan mal hoy? Porque está lleno de Argentina. ¿Duro? ¿Por qué cree que Argentina llegó a este punto? ¿Cuál es la visión de su perspectiva de por qué Argentina está tan mal hoy? Porque está lleno de Argentina. ¿Duro?